El día de hoy desperté bastante nostálgico con ganas de jugar a la Playstation 2 Con unos de mis títulos favoritos ya se la saben con Jak and Daxter o el Budokai Tenkaichi 3 Pero hay un pequeño problema y si son fans de la emulación ya lo sabrán Confirmen en los comentarios Y es que la Playstation 2 es de las consolas más difíciles de emular de forma portátil ¿Se necesita un celular de gama ultra alta? Y no es como que mi Nintendo Switch que utilizo para jugar juegos emulados pueda correr este tipo de gama Así que me tendré que conformar con los juegos de la Playstation 1, la SNES y la PSP Pero el problema es que quiero jugar mis títulos de la infancia de la Playstation 2 Así que tendré que hacer lo que mejor sea hacer Ir en busca de la Playstation 2 al tianguis al menor precio posible Ya sea completa o por partes Si te interesa saber si conseguiré esta bella consola en el tianguis Quédate conmigo que enseguida comenzamos La aventura del día de hoy comienza en uno de los tianguis que más nos han pedido El tianguis de Chalco Anteriormente ya había escuchado de muy buenas fuentes que hay mucha consola y más que nada chachara Así que nos embarcaremos en ir a ese tianguis El camino fue de más de una hora bastante tiempo en comparación a otros tianguis Pero por una Playstation 2 que estuvo muy buena en ese tianguis creo que valió la pena completamente Ya les echo un pequeño spoiler Al mero inicio del tianguis encontramos esta tremenda joyita Y un dato bastante interesante es que este mismo puesto de este don Igual se pone en el tianguis del salado Quien fuera a pensar que los mismos puestos del salado están tan lejos hasta el tianguis De Chalco Y no solo ese sino varios puestos se repetían ¿Cuánto es la Playstation 2? 450 Está con los puestos Con todos sus cables Con un control Puta que ofertón Son para checar Esta Playstation 2 por 450 pesos Siento que estuvo bastante bien Y la neta es que el morrito se rifa bastante bien vendiendo ahí en el tianguis La neta un más 10 si lo estás viendo Pero por alguna cosa sentí que iba a encontrar algo más apetitoso más adelante Así que dejen su tremenda F en el chat Porque no me llevé esta Playstation 2 tal cual así como la vi ¿Cuándo se me va a quitar esta manía? Quiero que observen esto Esto le pasa a uno Por no llevarse lo primero que ve Por eso de apenas voy llegando Me había encontrado oro por seguir buscando cobre Aquí les va un consejo de compas Si recientemente llegando al tianguis Encuentran algo que les llame mucha la atención Y a un muy buen precio No hagan lo que yo Y pensar de apenas voy llegando Posiblemente encuentre algo mejor Tremendo error Creo que este error me va a terminar costando la vida Pero vamos a seguir buscando A ver si sale algo mejor Y si no me creen este consejo que les acabo de dar Chequense este otro clip Esto es una muestra de que siempre tienes que llevarte Lo primero que ves si es muy bueno Si es muy caca no te lo lleves Pero en este caso cometimos un tremendo error Quiero que aquí en los comentarios En el chat En donde sea A ustedes les ha pasado Que llegan al tianguis Y se ven algo tremendamente bueno Y no se la llevan por ver si hay algo mejor Y cuando regresan ya no está Quiero que me lo digan aquí en los comentarios Que a mi me ha pasado demasiadas veces Tremenda F Aquí sucedió uno de los milagros Que solo ocurre una vez en la vida Regresé y la Playstation 2 seguía disponible Y ustedes ya vieron que es un muy buen precio Porque en los otros puestos en el tianguis Como pudieron observar Estaba en 950 y 850 pesos Esta consola en esos casos Está casi a la mitad Y la neta es que valía muchísimo la pena Así que sin chistar Decidí llevármela Ahora sí Le mando un saludo a este don del tianguis La neta es que se mama muchísimo Como ya les había comentado Es el mismo puesto que hay en el salado También está este puesto en chalco Así que si le quieren comprar ya saben en dónde está Está muy recomendado Las cosas que vende están al 100 Y le mando un saludo Pronto nos verán ahí por el salado otra vez De momento ahora vamos de regreso Al tianguis de las torres Recuerden que en un lampareando Anteriormente compramos Esta Playstation 2 plateada ¿Este cuánto? En dos barros La compramos en 200 pesos Es para que la tengan en cuenta Porque vamos a comparar Cómo es armar por partes una consola A comprarla completa A ver qué les sale más factible a ustedes Así que ya con todo en manos Y las compras bien hechas Regresemos a casa Algunas horas después Y bueno Ya estamos en el estudio Aquí como pueden observar Tenemos las dos Playstation 2 Con una diferencia de precio No bastante grande La primera Playstation 2 completa Así tal cual en un puesto del tianguis Me costó 450 pesos Que son exactamente unos 22 dólares Para que lo sepa la gente de otros países Esta Playstation 2 me incluyó Lo que sería la consola Me incluyó un control El cable de video Y aparte la fuente de alimentación Es decir Es una consola totalmente completa Para conectar y jugar La consola no tiene tantos detalles estéticos Por ser completamente negra En sí Tiene algunos que se ven No tiene una estética de 10 Como si podrían encontrarse Alguna otra de un precio mayor Por ejemplo Estas versiones de esta consola En Facebook Cuestan unos 1200 1300 De 1000 a 1300 pesos Y ahí sí te las vas a encontrar Con muy buena estética Pero esta por ser una consola de tianguis Y muy barata No la tiene tanto Y bueno Ya tenemos la Playstation 2 conectada Como pueden ver Enciende perfectamente La consola no tiene chip Vean Está conectado El control le funciona En sí La consola anda andando al 100 Le vamos a poner su juego Vean Ahí está su juego Vamos a darle B Ahí está su interfaz Típica de Playstation La Playstation 2 en ese estado Por los 450 pesos Que costó Siento que está bastante bien Y pues eso Si funciona la consola Y anda andando La consola Como pueden ver En estos videos Ya la probamos Sirva al 100 Puede leer los juegos Una desventaja Que le veo a esta consola Es que no tiene el chip Matrix No tiene nada Pero si ya saben Es que actualmente Las Playstation 2 Slim Se pueden chipear Muy fácil Con un disco Con un boot Y con eso Queda al 100% Y la consola Por ser Slim Es muy susceptible Al hack Así que Por ser Slim Ya ahí tiene un más 10 Ahora Aquí tienen la Playstation 2 Carame por partes Esta Playstation 2 Me habrá costado Unas 3 4 5 idas Al tianguis Ya que cada cosa La pude comprar Por aparte La consola La compré de madrugada En 200 pesos Es una muy buena cantidad Por la consola Y aparte Por ser plateada Siento que estuvo Bastante bien ¿Este cuánto? En 2 barros Después en otro video En el tianguis De Chimalhuacán Compré esta fuente En 50 pesos La fuente La verdad Es que funcionó Al 100 Pero tienes Una riesga Muy grande Y es que He comprado Varias fuentes Y no funcionan Así que posiblemente Tengas que comprar Una o dos fuentes Ya depende De tu suerte Y si la sabes reparar Pues que chingón Aquí para esta consola Tengo dos controles Que he comprado En el tianguis El precio estándar Por los controles Es de 50 A 100 pesos En este caso Yo les recomiendo Comprarlos a 50 pesos Ya que es la misma posibilidad De que te jale Y de que no te jale El control El control Me costó 50 pesitos Y la verdad Es que jalo Es que jalo al 100 No tiene Ningún falso Ni nada Y pues yo lo considero Que ha sido Una buena compra Los cables de video De las Playstation 2 Suelen estar Igual a 50 pesos En si es como Un precio estándar Para todos los accesorios Tanto los cables De video de Nintendo De Wii De la 64 Y todo eso Siempre están A 50 pesos Así que pues Ahí dense una idea Del precio estándar Que hay en los tianguis Y en si Esta consola Exactamente Me costó Un precio De 350 pesos Armarla Que son exactamente 17 dólares No está nada mal ¿No? De la armada A la por parte Solo hay 5 dólares De diferencia O sea 100 pesitos Y otra cosa Que hay que Tomar en cuenta Y es que en Facebook Estas consolas Playstation 2 Slim Suelen andar Entre 1000 pesos A 1300 El mercado Está demasiado Inflado ahora Si quieres revenderla La verdad es que Te iría bastante bien Y si la quieres Para ti Pues la neta Te iría mejor Porque sería Tu propio trabajo Y la disfrutarías Tú mismo Y como pudieron Observar en otros Puestos del tianguis También los precios Están bastante inflados Una Playstation 2 Tal cual me la quisieron Vender en 9.50 Luego en otro puesto En 8.50 Es cuestión de buscar Si tú te encuentras Una consola Por ejemplo Como la mía De 450 500 Incluso desde 350 pesos Mi recomendación Es que te la lleves Y la neta Vas a tardar muchísimo En encontrar otra En un mejor precio Posiblemente Si te vayas a sacar Una más barata Pero tendrás que ir Unas 10 15 veces al tianguis Y la neta Pues ahí si le vas A sufrir bastante En este caso Como pudieron Observarme Pasó eso La Playstation 2 La había encontrado Al principio En un puesto Y por querer Encontrarla Más barata Tuve que regresar Pero no Ahí me la querían Meter con 950 850 Y la neta Es que Pues si Me terminé Llevando la primera Que vi Así que No cometan Mis errores Sin más que decir Yo soy Expector Eike y el dios De esta basura Si quieren ver Más videos así Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En un próximo video Hasta otra